En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer, se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril. Porque para Dios, nada ha imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La iconografía antigua tiene unas formas tan especiales, tan profundas, de representar a la Santísima Virgen María, por ejemplo, en su imagen de la tierna, la que abraza a Jesús y se deja besar en la mejilla por el Señor. La que indica el camino, es decir, la Virgen María, que con su mano muestra a Jesús como el único camino en nuestra vida. También la del perpetuoso coro, que es el canon de la Virgen María, que representa, recuerda y nos lleva a la pasión del Señor. Y la orante, la que tiene las manos levantadas e intercede por la iglesia. Hoy escuchamos la palabra del Señor, que nos lleva a entender que la Virgen María sigue intercediendo por nosotros. Está reunida con toda la iglesia, así como la gran espera al Pentecostés, a la efusión del Espíritu Santo. También hoy la Virgen María está con nosotros, en nuestro cenáculo. Y así, como los tiempos antiguos, la iglesia primitiva, también hoy nos acompaña para recordar los misterios de Cristo. A través del Santo Rosario, llegamos a entender los misterios del Señor paso a paso, trazando nuestro camino y sabiendo que nuestra vida sí es un camino. Estamos entendiendo que, así como lo dice la tradición de la iglesia, la Virgen María en el cenáculo, en la espera al Espíritu Santo, estaba compartiendo la palabra, compartiendo los misterios ocultos que ella guardó, que antes había recibido en su corazón. La guardó profundamente, la meditó y luego quiso compartir con los discípulos y los apóstoles del Señor. Los misterios más ocultos, la verdad vivida en Nazaret, en Belén. Hoy la Virgen María nos invita, hoy de manera muy especial, el 7 de octubre, cuando estamos recordando el misterio del Santo Rosario, nuestra Madre nos invita a vivir el cenáculo. El cenáculo que, como lo sabemos, el lugar de la última cena, subraya la importancia de la Eucaristía. El cenáculo de la resurrección, en el cual el Señor muestra sus manos y su costado y da la esperanza a sus discípulos. El cenáculo de la espera al Pentecostés, donde estamos con la Santísima Madre de Dios, donde queremos sumergirnos en los misterios más ocultos. Nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra oración, cuando la presentamos delante del Señor, es simplemente una petición. Queremos dar un paso más. Sabiendo que oramos inspirados por el amor, simplemente queremos quedarnos contemplativos, meditando en la vida de Cristo, hoy reconociendo la grandeza de nuestra Madre, la Inmaculada, la que recibe este nombre, escuchando el anuncio del ángel, la que recibe un saludo muy especial, el saludo que nosotros repetimos. Si alguien hoy en día nos cuestiona diciendo, el Santo Rosario es un invento de la Iglesia, nosotros estamos repitiendo la Palabra de Dios, la Palabra eficaz, el anuncio del ángel, la manifestación de la voluntad de Dios, que llega con el mensaje de la encarnación. La grandeza de nuestra Madre, la queremos ver también desde la perspectiva de Santa Isabel, la que exclama, ¿Cómo así que la Madre de Dios viene a visitarme? Queremos que la Madre, la Madre de Dios nos visite, que llegue con Jesucristo a nuestra vida, ella siempre llega con Jesús, ella siempre llega a nuestra casa, ella siempre virgen, la asunta al cielo, la que contempla a Dios, la que está la presencia de Dios cara a cara, ella nos traza el camino, es nuestro fin, estar delante del Señor, con el corazón inmaculado, palpando la presencia de Jesucristo. Entonces no vamos solamente a pedir, no solamente vamos a clamar a Dios que nos dé, que démonos con gratitud, alabanza, adoración y contemplación continua. Ella nos lleva, y así como traza, como la Iglesia traza el camino, al Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo, Consolador, con la Santísima Virgen María, es el camino del Santo Rosario. En el Testamento de la Cruz, Jesús entrega a su Santísima Madre, a Juan, y en la figura de Juan, nos la entrega a todos nosotros, la queremos llevar a la casa, es decir, nuestra vida espiritual, necesita una conexión, entre el altar, el lugar del culto, entre una capilla, donde nos quedamos para orar, para llevar todo lo que vivimos con Dios, a la familia. El Santo Rosario, es una escuela, de nuestra Santísima Madre, es la escuela, donde empezamos a, elevar nuestra oración al Padre, para luego pasar a meditar, en los misterios, de nuestro Señor Jesucristo. Que tan hermoso es ver, a las personas que, meditan el Santo Rosario, delante del Santísimo, poniendo su mirada en Cristo, escogiendo la mejor parte, y uniendo sus misterios, con los misterios, del Salvador. ¿Acaso nuestra vida es diferente? Claro, es igual, como la vida de nuestro Señor, porque dice, la palabra de Dios, Él parecido a nosotros, en todo, en todo, menos en el pecado. Y así como nuestro Dios, tuvo sus, dolores, dificultades, también nosotros, los misterios, del sufrimiento y pasión, así como Él, sumergido en su gloria, también experimentamos, la gloria de Dios, en nuestra vida. Los gozos, las alegrías, los momentos de iluminación, cuando llega, la palabra a nuestro corazón, cuando nos podemos sumergir, en la gracia. Nuestro Señor, quiere ocupar el centro, por eso cuando, rezamos, un Ave María, de un momento, hacemos una pausa, pronunciando, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, que está en el centro. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, toda rodilla se dobla. A veces, estamos buscando, tantas oraciones, hoy en día, es tan fácil, entrar al internet, y bajar, una oración, dice que bonita. Nos olvidamos, del Santo Rosario, tan fácil. Y el Santo Rosario, ayudó, a millones de personas, con sus problemas, en la familia. El Santo Rosario, fue una medicina, para tantos enfermos, y dio la liberación, a tantos oprimidos. El mundo espiritual, tiembla, cuando se pronuncia, el nombre de la Virgen María, y el nombre de Jesús. Una ejaculatoria, tan sencilla, Dios te salve María, y llenares de gracia, el Señor está contigo. Esta ejaculatoria, la podemos repetir, incluso los padres, del desierto, en sus batallas espirituales, proponían, las ejaculatorias, las frases, de la Biblia, de la palabra de Dios, para combatir, las tentaciones, para volver, a enfocarse nuevamente, en el camino del Señor. Hagamos lo mismo hoy, conscientemente, pronunciando, la palabra de Dios, cuando rezamos, el Santo Rosario. Que tan hermosa, es la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. No nos presentamos, santos delante, de la Virgen María, nos presentamos, humildemente, pecadores. Dependemos, de la oración, de la iglesia, dependemos, de la oración, de nuestra madre. Por eso, clamamos, que ella nos, ayude, en el camino, de la salvación. Lo que pedimos es, lograr la santidad. Lo que pedimos es, combatir nuestras dificultades. Por eso, todos juntos, presentamos, nuestra oración, a la Virgen María. Y la oración, del Gloria, nos lleva a entender, que estamos, llamados, a la comunión, con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos, todos los planes, que tracemos, los queremos, trazar, ver, percibir, siempre, para la infinita, gloria de Dios. Todo para, la salvación, de nuestros hermanos, nuestra propia, y la gloria, del Señor. Muchas veces, cuando hablamos, del Rosario, nos preguntamos, bueno, no siempre, me alcanza el tiempo, en la casa. Entonces, reza, un misterio, yendo a tu trabajo, caminando, una parte, haciendo, tú solo, meditando, los misterios de Cristo, y luego, la otra parte, de la casa. La iglesia, nos propone, el camino, del Santo Rosario, como el camino, de la vida, como el día, que queremos marcar, con la Santísima, Virgen María, estar en su escuela, en su casa, en Nazaret, junto, también, con Isabel, la que reconoce, la grandeza, de esta santa mujer, la Virgen María, la Madre de Dios. Yo te llevo, desde niño, muy adentro, te encontraba, en el pájaro, y la flor, en la lluvia, en la tierra, y el silencio, y en mis sueños, cada noche, estabas tú, desde entonces, quiero darte, siempre, gracias, porque, puedo, darme cuenta, de tu amor, beberé, de tu cuerpo, y de tu sangre, y por siempre, te daré, mi corazón, como no creer en Dios, si me ha dado, los hijos, y la vida, creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente presente, en el santísimo, sacramento del altar, te amo, sobre todas las cosas, y deseo, vivamente, recibirte, dentro de mi alma, pero no pudiendo, hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos, espiritualmente, a mi corazón, y como si ya, te hubiese recibido, te abrazo, y me uno, del todo a ti, Señor, no permitas, que jamás, me aparte de ti, la confianza, y el amor, como no, creer, en Dios, oremos, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios, todopoderoso, y misericordioso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre, pueden ir en paz.